En este caso vamos a simular la fuerza de la gravedad para realizar un juego de plataformas. Simular esta fuerza de la gravedad es algo relativamente sencillo. Lo primero que vamos a hacer es conseguir que el personaje se mueva a la derecha y a la izquierda. Para ello lo que vamos a hacer es que cambie el disfraz, que apunte a la derecha y que se mueva unos 10 pasos. Vamos a duplicar el programa pero con la izquierda y le vamos a decir que apunte hacia la izquierda y así ya tenemos el tema de moverse de izquierda a derecha. Y para simular la fuerza de la gravedad es algo tan sencillo como diseñar un bucle que se ejecuta todo el tiempo y que va a ir cambiando la y por menos 1, por ejemplo. Y esto va a hacer que el personaje vaya cayendo hacia debajo. Así que ahí tenemos el personaje que va cayendo para abajo. Pero en este caso deberíamos de hacer que si está tocando uno de las plataformas de color rojo debería de pararse. Así que lo que vamos a hacer es ponerle un condicional y decirle que va a caer para abajo siempre y cuando no esté tocando. No sea cierto que está tocando el color rojo. Así que si no está tocando el color rojo se le va a restar uno y en el momento que toca el color rojo pues deja de restársele ese menos uno. Y aquí por ejemplo a la que empieza a caer otra vez pues vuelve a caer. El problema que tenemos es que en este caso por ejemplo aquí el gato claro está tocando el color rojo pero lo está tocando con la cabeza y debería de caer igualmente. Así que vamos a añadir una pequeña modificación y para ello nos vamos a ir al disfraz del gato y le vamos a hacer una pequeña truco. Truco, le vamos a pintar de color verde, le vamos a pintar unas líneas de color verde en la parte de abajo de los pies. Vamos a poner así unas líneas pequeñitas en la parte de abajo de uno y de otro y en el otro disfraz igual. Podríamos hacerlo de otro color que se viera menos pero en este caso pues para que se vea el funcionamiento lo vamos a hacer así de esta manera. Y lo que vamos a hacer es cambiar el sensor y en vez del sensor de tocando el color rojo le vamos a poner el sensor de que el color rojo se está tocando pero se está tocando desde el color verde. Es decir, le decimos que el color verde de la planta de los pies está tocando el color rojo de la plataforma. Entonces como podéis ver si lo ponemos aquí y encendemos cae igualmente pero en el momento que los pies tocan la plataforma ya deja de caer. Como podéis ver aquí pues sigue cayendo hasta que la plataforma toca el verde sobre el rojo. Gracias. 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 Gracias.